Jiraiya le evita la madre a Gamaken por arruinar su pose, no hay tiempo para reclamos, ahora mismo seremos testigos del modo Zenin, o modo sabio para los cuates, solo que se necesita tiempo, mientras tanto el camaleón se camufla, así que Jiraiya usa una barrera para detectarlo, mas no contaba con que el enemigo vea a través de la técnica e invoca el cancerbero para atacar directamente. Y aunque se diga inútil Gamaken es muy útil, se madre abiertamente con ese cancerbero que se multiplica hasta que aparece un ave monstruosa que los embiste, Jiraiya recuerda que Nagata podía usar cualquier ninjutsu que deseara, por eso es muy extraño que solo ataque con invocaciones, así que envía Gamaken a casa, momento que un buey lo embiste, sin embargo la bestia saldría disparada, se escucha, alguien le está aventando a la madre Jiraiya por invocarlos, esos eran los Nidais en Gamma, o los dos grandes sapos sabios para los cuates. Esto sirve como una especie de catalizador, puesto que Jiraiya aún está en pañales en el fino arte del modo sabio, y tras un poco de contexto que entra sin pretexto, la abuela Shima atrapa al camaleón, lo quema con ácido, para que Fukasaku le dé el golpe final. Así es, estos sapitos son fuertes, mas el camino animal se les presenta, los Nidais en Gamma no podían creerlo, el chico en la profecía estaba frente a sus ojos. Así nos trasladan a un recuerdo donde llaman a Jiraiya a una reunión con el gran sapo sabio, y vaya que era viejo, senil y ciego, su nombre era Gamamura, profetiza Jiraiya se convertirá en un pervertido sin igual, así como un ninja de gran talento. Un día tomará a alguien por alumno, este será el precursor de una gran revolución en el mundo shinobi, lo malo es que solo hay dos caminos, uno de paz y otro de aniquilación total. Todo depende de la decisión que Jiraiya tome en el futuro, pero cual es esa decisión pregunta Jiraiya, mas no recibe respuesta, Gamamura solo da vueltas en que Jiraiya debe recorrer el mundo y escribir un libro al respecto. Así que sin dudas, hoy es el día en que Jiraiya debe tomar esa decisión, que no es otra que matar a su propio alumno, mas increíble el camino animal invoca a dos sujetos mas que también poseen el Rinnegan. Jiraiya cree debe tratarse de un truco, ahora mismo demostrará su mejor chingue su madre, los Nidaisengama lo golpean por gritarle al oído, pero parece que Jiraiya estaba condenado a que siempre interrumpa sus épicas voces. Lo más chistoso es que los Nidaisengama discuten por la escena, siendo el mismo Jiraiya el que ahora necesite se callen, pero basta de charlas, Jiraiya destroza fenomenalmente la vista del tercer camino, el humano. Acto seguido dispara aceite para prenderle fuego, no contaban con que el quinto camino, Preta, lo absorbe. Para comprobarlo, Jiraiya sucumbe al modo sabio y usa una Chou Odama Rasengan, y efectivamente, el camino Preta se la come con patata. Sorpresivamente el camino humano ataca, Fukasaku usa una bomba de humo, ahora es Jiraiya quien lo tiene a punto de caramelo, pero bloquean su golpe. Como lo hizo, se preguntan si se supone el camino humano quedó ciego. Un sapo saldría disparado del humo, pero era una distracción, Jiraiya ataca con su letal Jutsu de mil agujas, solo que el camino animal invoca un gigantesco panda. Pese a ser un 3 contra 3, Jiraiya estaba contra las cuerdas. Junto a los Nidaisengama deducen que los 3 caminos del dolor comparten la visión, así que Fukasaku recomienda una retirada y así lo hacen. Ya en las alcantarillas se analizan más a fondo la situación, resuelven que lo ideal es separarlos, pero claro que eso es más fácil decirlo que hacerlo. Se comprobó que el Taijutsu y Ninjutsu es inútil, así que lo mejor será usar Genjutsu. Y es perfecto, dado que Nagato sabe que Jiraiya no puede usar Genjutsu, pero los Nidaisengama sí, solo que necesitan tiempo para alcanzar la armonía perfecta. Fue por esa razón que Fukasaku optó por esta momentánea retirada. Con ello Jiraiya planea su estrategia, si algo sale mal, les pide a los Nidaisengama ir a casa. Sin embargo ellos están dispuestos a dar la vida, total, aquí se juega el futuro del mundo shinobi. Así empieza el cántico de las ranas, rápidamente los localizan, los atacan, pero era un clon. El real ataca con una gran ráfaga de fuego que el camino preta absorbe, pero ese era el plan, cegar su visión. Ahora solo el camino animal puede ver, Jiraiya dispara más llamas, pero estos saltan. El camino humano se apoya en el techo, pero era una trampa de fango. Entonces solo queda un 1 vs 1 sin camiseta entre Jiraiya y el camino animal, quien preparaba su invocación, solo que Jiraiya es más rápido y lo patea fenomenalmente. Se acabó la huevada, Jiraiya con ayuda de los Nidaisengama atraparon a los 3 en un indescriptible Genjutsu. El Zenin le recuerda a Nagato Pain haberle enseñado que jamás hay que subestimar al enemigo, mas lamenta todo esto. Su deseo era que Nagato superase el dolor para hacerse más fuerte, no que causara dolor al mundo para obligarlo a madurar. Pero eso llegó a su fin. Hoy Jiraiya toma su decisión y asesina al elegido, o más bien, a los 3 caminos del dolor. ¡Es mi héroe! Seguro de la victoria, Jiraiya agradece a los Nidaisengama, pero jamás subestimes a tu enemigo, dice un desconocido quien golpea brutalmente al Zenin, tanto así que le destroza el brazo. Pero es lo de menos, finalmente se revela ante él los 6 malditos caminos del dolor. ¡¿Pero qué ha pasado?! Este está fuera de toda comprensión humana. Los 3 caminos del dolor que acababan de asesinar han resucitado. Y en el mundo Shinobi no existe ninjutsu que pueda traer a los muertos a la vida. ¿Acaso será que Pain realmente es Dios? Sin embargo, Jiraiya reconoce el rostro de Yajiko. ¿Cómo es posible? Se supone que el camino animal dijo que había muerto. Además, ¿cómo es posible que los 6 tengan Rinnegan? Todo está patas arriba. Pero de algo sí estamos seguros, ninguno de los 6 se parece a Nagato. Pero estos se precipitan gritando por todo lo alto, ¡Somos Pain! ¡Somos Dios! Por otro lado, en Konoha no para de llover. Shizune cree que Jiraiya no tendrá problemas en regresar. Tsunade le revela que apostó a que Jiraiya no vuelve. Conociendo su suerte, es seguro perderá la apuesta. En paralelo, Karin percibe un descomunal chakra que no podría ser otro que Kisame. ¡A nadie le importa! Su misión es clara, solo Sasuke puede ver Itachi. Los demás se quedarán con él. Pues ahora le dice Sasuke que va directo a cumplir su sueño. Suigeksu y Kisame se reconocen, así que para matar el tiempo, pelearán en un 1 vs 1 sin camiseta. Cerquita, sentado debajo del kanji del zorro, Itachi pregunta, ¿qué puedes ver con ese Sharingan? No lo sé, tú dime. Y mientras Toby se hace el pendejo con el grupo de Naruto, quien intenta sorprender por la espalda, más Toby es intangible, Sasuke responde a Itachi que con su Sharingan, solo ve su muerte. Terminando así, este grandioso capítulo. Bueno no, no sería justo. Jiraiya, a pesar de haber sufrido severas heridas, se las arregló para capturar al camino animal. Su chakra estaba descontrolado por esa extraña barra negra, así que se la quitan. Tras varias deducciones, el protector del camino animal se cae. Al ver la cicatriz, Jiraiya la reconoce como el tipo del clan Fuma que enfrentó en el pasado. Finalmente tiene una corazonada, así que decide enfrentarse a Nagato Pain una vez más. ¡No! ¡No hagas eso viejo! Los nidas en gama le vientan la madre puesto que sería un suicidio. Lo mejor en esta situación es huir. Sin embargo, Jiraiya y solo Jiraiya ha llegado tan lejos. Él y solo él tiene la oportunidad de descifrar quién o qué es realmente Pain. Quizás la decisión que debía tomar no era la de asesinar a su ex alumno. Quizás la decisión que debía tomar era entre huir o completar su misión. Cual sea el caso, le encargan a Shima llevar el cuerpo del camino animal a Tsunade con toda la información que han recolectado. Hecho eso, Jiraiya agradece a los honorables Nida y Sengana. ¡Espero que regreses! Fukasako intenta sorprender el camino a Sura, pero es inútil. Los seis caminos del dolor restante están conectados. Viéndolo detenidamente, Jiraiya comprueba sus hipótesis. A fin de cuentas, no son dioses. Ellos eran shinobis que ya había conocido enfrentado en el pasado. Entraría en una especie de catarsis. Él ya sabe quién o qué es Pain. Desgraciadamente, el camino a Sura le destroza la garganta. Junto a los demás, lo asesinan con esas extrañas barras negras. ¿Cómo me hace claro, dame muchacho? La vida del legendario Saini se desvanece. En el mundo shinobi, el valor de un ninja se mide no en el cómo vivió, sino en el cómo murió. Y ciertamente, la vida de Jiraiya está llena de fracasos. Fue incapaz de ganarse el corazón de Tsunade. No pudo salvar a su mejor amigo. No pudo proteger ni a su alumno ni maestro. Y ahora tampoco pudo detener a Pain. Comparado con los Hokages, su vida y muerte es de lo más patético. En sus manos estaba a guiar al que sería el salvador del mundo, pero también lo echó a perder. Por lo que sin duda es escribir ese libro sin una pérdida de tiempo. Pero vamos, no digas eso, dice Minato Namikaze. Él cree que el libro es genial. Es como si leyera la biografía de su sensei Jiraiya. Este último no lo cree, ya que ni siquiera se vendió. De hecho, se inclina más por el erotismo, ya que para eso sí es bueno. No obstante, Minato dice que el modo en el que el protagonista se niega a rendirse es admirable. Desea que su hijo se parezca al protagonista de ese libro, tanto así que tomará su nombre. ¿Estás seguro de eso? pregunta Jiraiya. Ya que ese nombre se le ocurrió mientras comía ramen. Pero es un nombre muy bonito, agrega la esposa de Minato, Kushina Uzumaki. Así que la decisión está tomada. Su hijo se llamará Naruto Uzumaki. ¿Estás llorando? ¿Qué? Yo nunca... Como prácticamente Jiraiya le dio el nombre, él sería su padrino. Y sí, Minato expresa su admiración a Jiraiya, quien finalmente recuerda al ninja Robio. Tal como querían sus padres, Naruto se convirtió en el protagonista de su historia. Ese pequeño que desea ser el mejor Hokage de la historia. El que no retrocede a su palabra. Hay que recordar que un verdadero ninja es el que se mantiene firme y aguanta hasta el final sin importar lo duro que sea. Como maestro de Naruto, Jiraiya debe darle sentido a esas palabras. E increíble, tan solo con su fuerza de voluntad, Jiraiya vuelve a la vida para escribir un último mensaje. Ni Pain lo podía creer, se supone le detuvo el corazón. Pero ya está, el mensaje está escrito. Jiraiya se aferra al hilo de esperanza unido a su último estudiante. Descubriendo que Naruto era el chico de la profecía. Mientras el ninja Robio tenía una frenética batalla con Toby. Pain ve el código secreto e intenta destruirlo en un gran impacto. Mas Fukasaku logró escapar. El cuerpo de Jiraiya se pierde en el agua. Sonriente, tiene pensado el título de su próxima novela. La historia de Naruto Uzumaki. No lloré ni cuando colgaron a mi padre por robar un cerdo. Pero ahora sí. En Conoja la lluvia cesa. Una rana se va al lago de donde su nado ve los rostros de Asumo Yo, Jiraiya y Dan. Terminando así, este grandioso capítulo. Ahora vamos con par de curiosidades que se hizo poquitas pero muy interesantes. En estos capítulos se dice que no hay ninjutsu que pueda traer los muertos a la vida. Eso no es del todo cierto ya que existe el Edo Tensei. El mismo Kuroshimaru usó en el pasado para reanimar el primer y segundo Hokage. Los seis caminos del dolor comparten el mismo actor de doblaje de Yajiko. Kenju Horuchi. Jiraiya literalmente se mató deduciendo cómo funcionaba el Rinnegan cuando eso se ve a simple vista. O sea, era claro, esos monstruos estaban controlados por el Rinnegan. Tal cual pasa con los seis caminos del dolor. Musashi Kishimoto tenía varios diseños para Jiraiya. En uno de ellos tenía una pareja de sapos que constantemente contaban chistes. Se descartó la idea por lo complicado que sería. Más en estos capítulos vemos parte de esa idea. Jiraiya y los demás anin se basan en el popular cuento japonés Jiraiya Goketsu Monogatari. En el hecho de su muerte Jiraiya hace referencia a esa historia. Como pudieron darse cuenta el anime omite los rostros que Tsunade ve en el agua. Y a decir verdad son muy difíciles de descifrar. Hasta se podría pensar que eran los rostros de los Hokages. Existe un proverbio japonés que dice que una rana en un pozo no conoce el océano. Eso parece referenciarse en el anime con ese sapo que parece saltar al mar y no al lago. Muy bien eso resulta todo el veneno del agua de los dioses y seré breve. Otra obra maestra a 23 sobre 10 y Goto. Reitero la empresa hizo lo mejor para los negocios dedicar capítulos completos a la caída de Jiraiya. Lo hace muchísimo más emocional que la versión del manga. Ya les he demostrado que Kishimoto es un tanto desordenado para contar una historia. Y esto es prueba de ello. No me puedes poner una pelea en medio en un momento tan importante. Además el capítulo del manga no cierra con la muerte de Jiraiya. Sino que sigue avanzando con el tema de Naruto y Sasuke. Lo cual como pueden darse cuenta no es lo correcto. Lo correcto era hacerlo tal y como lo mostró el anime. Así que por eso el anime sin dudas le doy las 5 estrellas de 5. Y al manga le daría un 4. Pero ustedes ya saben que esas son las apreciaciones de su marcado favorito. Así que meto uno al 10. ¿Cuánto le das a estos episodios? Como siempre su opinión es en la caja de comentarios. Eso es de todo mi parte. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, bye, bye. Cuídese. Y hagan el amor y no la guerra. Adiós, adiós, adiós. Chau. 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 Chau.